¿Qué es lo que? Sosobrita Music Lo estoy probando en diferentes beats Euro Records Dale Me estás probando en diferentes beats Tú me estás tirando vainas rápidas O tú me quieres confundir Yo tengo tu doble tempo Aunque no le doy a la Wii Lo mío es mucho romo entre veces Baja un más beat Y que no señales Que no hay en freestyle No hay gente que me iguale Ni tampoco quien me gane yo Llegué como un volcán Para encima de ellos Porque las cosas las mías Todos bajan como titanes yo Lo vas a hacer conmigo Con toda la cura Con rimadura Yo te tiro estructura Didi Glow dice que hay muchos raperos Que son basura Que viven hablando Y dando dictadura No lo voy a decir Porque no voy a mencionar nombres Porque cuando están al frente No demuestran que son hombres Se meten el rabo entre los cachés Tú sabes que es lo que Yo sí que me la sé Tranquilo que rimando En esto yo estoy confuso Pero el de ocho dijo Quique te la puso Siente el calambre Menciona nombres Tienes miedo ¿Cuál es el calambre? No lo tengo calambre Ya tú sabes que Didi bajó con rimas En un enjambre Para decirte que yo no tengo calambre Que yo no me encierro Cristalero Que ya pasan amas No lo tengo calambre Yo pongo el calambre No lo tengo calambre No lo tengo calambre No lo tengo calambre No lo tengo calambre Yo estoy relajando En esto de fritar Tienes que recoger Melo bate Tú y tu colo Son un trato de guaremate 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 Dile que me estás canseando Su sobrita Es un bacano Pero ya te está pasando Yo me voy a dejar el rebaje Porque te está burlando Rebaja para mí O que ya Navidad Está llegando ¡No! Como el espiral. Yo soy el puerco y tú eres el pavo real. ¡Aplausos, señor! Yo no doy para eso. Esta tigre me está llanciando. Ya lo sabe. Lo que pasa es que él quiere que le pongan el disco y si le tira duro, tú sabes que entonces es un fidel. Tiene que dejarte ganar. No había pollo. Tiene que dejarte ganar. No había pollo. ¡Ey, ey, ey! Tengo que juntarnos un día con esos tigre a coger golpes. Sí, sí, sí. Porque yo sé que cuando coger golpes, ¿Quién me oye a mí? Yo lo que tiene un saco de guayana. ¿Dónde ustedes hacen los juntos? Los juntos. Hay un día, hay un día para eso. Mayormente lo hacemos los domingos. Ok, ¿dónde? En diferentes partes de aquí de la ciudad. Ah, ok. Exactamente. En diferentes partes para que se reúnen todos, ¿verdad? Sí, sí. ¿No cobras nada? No. El domingo yo propongo allá. Espérate, espérate. Les voy a dar una idea a esos raperos. Ellos no están pegados porque no quieren. Es verdad, porque hay más pila de gente ahí. ¿Lo digo públicamente? Dígalo. Oigan lo que ustedes tienen que hacer, atención Raimel. Lo que tienen que hacer, los freestyles para pegarse. Es fácil. Seguir haciendo sus juntos. ¿Qué pasa? Háganse cada cual su dembow. Su trambow. Su vaina que se pegue rápido en los barrios. Háganse su barrio ustedes mismos. Donde ustedes hagan el junte, regálenlo. Regálenlo con los temas de todos ustedes. Y colaboración entre ustedes. ¿Tú sabes algo? Que si ustedes lo hacen, van a matar. Se lo hacen públicamente. Agarran pinta de dembow. Y hacen freestyle tirándose y tiraron para la calle. Fulano versus fulano. Freestyle en dembow. Loco. Si lo hacen, van a matar. Y también. Van a matar. Y un dato. Los videos de ellos llegan a tener hasta un millón de reproducciones. Loco. Si tu tienes un tema y lo quieres promocionar. Ponlo alante de tu video. No es eso. No lo meten. No lo ponen. Por ejemplo, agarran D.D. Globe y el Tingo. Sí. Graban un dembow entre los dos tirándose. Sí. Y graban un video del T-Forceiver tirándose. Pegado en la calle. La verdad. Pegado. Con las fanaticadas que ellos tienen. Pero el hijo mío estaba... ¡Pegado! Pero el hijo mío ahorita estaba buscando... El hijo mío que le gusta lo que es freestyle. Estaba buscando D.D. Globe versus... Yo creo que fue el Tingo que lo estaba buscando. Y digo yo, ajá. Míralo ahí. Así que le di la recomendación. Ojalá... Ojalá... Lo tomen en cuenta. Y si lo hacen esto... El año que viene... Se van a acordar y me van a decir diablo. Me lo digo eso. Es una estrategia fácil y sencilla. Que ustedes sin mucho costo la pueden hacer. Y se pueden pegar fácil en los barrios. Y ponen las fanaticadas que ustedes tienen. Porque ahora mismo... Hay que estar claro. Ellos son lo que tienen en las redes. Son lo que tienen los carajitos que siguen en el movimiento. Los que van subiendo. Es verdad. Real. Es real. Es real. Es real. ¿A quién nunca se le ha visto eso? Que un freestyle o un video llegue a casi un millón de videos. Miguel Mago. Soso, ¿tú sabías que este chamaquito de la nueva escuela... ¿Cómo se llama? El vocalista principal. ¿Qué? ¿Fue el Kenny? Él hacía... Él bailaba... Él bailaba Jerk. De Jerk. Sí. Yo recuerdo. En el parque de Maquiteria. En el parque de Maquiteria. En realidad es realidad. Si los freestyleers se meten a hacer todo tipo de música. Ellos agarran... Un movimiento. Cualquier viño. Sí. Y se los machucaron. Un movimiento machucado. Pero que tienen que... Tienen que ponerse... Olvidarse de eso. Que solamente son rap. Tienen que ponerse... Pasen por las cosas comerciales. Y ustedes siguen haciendo sufrir el mal. Al final... ¿Qué es lo que ustedes quieren? Edi. Al final... ¿Qué es lo que quiero yo? Entonces te estoy dando el código. Si fulano no lo vas a hacer tú solo. Tú da la idea. Tú les pones. Mira, le voy a tirar a Jayfrey. Yo le voy a regalar los variados. Nada más de Melodico. Le voy a regalar los variados de Melodico. No hay problema, mejor. Claro. Donde quiera que usted vaya. ¿Cuántos te van allá, pa? ¿Cuántas personas van? 500 mil. Yo solo llevo en una caja mail. Claro. Y llevo un par de tigres para repartirlos. Variados con los temas de ustedes, nada más. Todos los temas de ustedes. Dembow y rap. Tienen que tratar de hacer un par de colaboraciones. Para que hay un tema que llame la atención. El CD que nada más está en eso. Entre ustedes mismos. Entre ustedes mismos. Hacen el Junta Semanal. Un día en Huachupito. Un día en La Cañita. Y así. ¿Diferente barrio? Sí, sí. Y cuando viene a ver ustedes son la revolución nueva. Que lo son, mi hermano. Lo son. De verdad que sí. Yo estoy siguiendo ese movimiento. Hace un tiempo, en el 2015 yo hice lo que fue Pelea de Betas. Sí, sí. Pelea de Betas. No pude hacerlo en el 2016 porque estuve de viaje en Europa. Viene este año. Y luego de Pelea de Betas yo veo ese gran movimiento que está subiendo. Me mantengo en contacto con Jay Free. ¿Me entiendes? Buscando... No he tenido la oportunidad de ir a algún tipo de hacer porque a veces se me complica. Pero sí estoy muy pendiente del trabajo que ustedes están haciendo. De verdad que sí. Buen trabajo. Está bueno el trabajo. Y por eso, más que tú estás con bandera, con este hombre. Sia. DiviGlow la bestia. Oro y diamante me guinden el cuello. Bien de gorra y de pedales va que a los sellos. Ahora soy la pencha, no es chelcha. Ahora quieren hablar conmigo y yo no tengo nada que hablar con ellos. Me dio pa' matar la liga y la maté. Me dio pa' explotar la calle...